Todos digan amén, Señor Jesús. Vamos ahora a la Palabra de Dios, alimentar vuestras almas, porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. San Mateo 4, 4, ahí está. Ahora vamos a leer San... San Mateo, capítulo 28, versículo 10. Seis adelante, la Gran Comisión. Gloria al Señor. Y en eso estamos en la Gran Comisión que Dios dejó a sus discípulos para que vayan a ser más discípulos a todas las naciones. Y aquí en el Perú habemos discípulos verdaderos del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Todos de pie, vamos a poner de pie. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién viene pronto a arrebatar su iglesia? Cristo Jesús. Amén. La venida del Señor Jesús está muy cerca, muy cerca. Gloria al Señor. Bien cerca. Más de lo que usted se imagina. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios es así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, levantemos la mano, pedimos la bendición de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Tu Santo Espíritu repose sobre tu cielo, Señor. Habla palabra tuya, Señor. Habla la palabra que tú quieres hablar, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Salva de estas almas, mi Dios. Alimenta vuestra alma, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Graspito Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome en asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos tomado este pasaje de la Biblia porque estamos ya invitando a personas que quieran bautizarse, que todavía no son bautizados. Amén. El que es bautizado, solamente sepa que esto es lo que usted ha hecho y que está conforme a la palabra de Dios. Que aquí no está siendo usted engañado ni engañada, sino está usted dentro del camino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero todos los que todavía no se han bautizado, hablamos esto para que usted sepa. Lo que dice Dios para la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Aquí primeramente nos está hablando de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Jesús se reúne con sus discípulos después que resucitó de los muertos. Jesús murió por nuestros pecados, por todos los pecados del mundo, por mis pecados, por su pecado, por el pecado de Adán y Eva. Ahora, porque justamente el pecado entró por ahí. Gloria al Señor. Romanos 5.12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos. Gloria al Señor. Más Dios muestra a su amor que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros para traernos perdón de pecados. Jesucristo sin pecado, sin mancha. Él murió por nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados. Por eso que Él es nuestro Salvador. Y aquí está, después que ya murió por los pecados de la humanidad, resucita, Dios lo resucitó. Aquí predicamos a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. Jesucristo no está muerto ni pegado en una pared. Ni necesita que lo carguen. Porque no es cojo, ni ciego tampoco. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado con el engallo del hombre. La idolatría. Gloria al Señor. Ahí de los que le ponen el nombre de Jesucristo, esos son falsos cristos que la Biblia habla. Que vendrán muchos falsos cristos. Cristo es uno solo. Y es el que está aquí en la Biblia. Que murió y resucitó y ascendió al cielo y pronto va a venir a arrebatar su iglesia. Y a usted que también quiere arrebatarlo. Al oyente de la radio que está escuchando, está en delitos y pecados. Cristo quiere perdonarte y Cristo te quiere salvar. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de la muerte viene el juicio. El juicio de Dios. Así Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Hebreos 9, 27, 28. Ahí está. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Ahí está. Y ahí está pues que lo que va a acontecer con el hombre. Morimos. Porque estamos así pues. La paz, el pecado de muerte. Gloria al Señor. Pero con Cristo no morimos y no dormimos. Y Cristo nos va a despertar y nos va a arrebatar para la vida eterna. ¿Cuántos creen? Diga amén. Y por eso estamos predicando acá. Para que el que todavía no ha entrado, entre. El que ya aceptó a Jesucristo y no se ha bautizado, procure bautizarse en este bautismo que va a haber. Gloria al Señor. Procure bautizarse. No diga Jesús todavía no viene, me bautizo el otro mes. ¿Cómo sabe que Dios le va a dar la oportunidad así? Gloria al Señor. Las señales del fin están cerquita. Todo lo que está aconteciendo es porque Jesús viene ya. Lo que la Biblia dice, la cosecha será arrebatada en los días de la angustia y los lores esperados. Miren la angustia como está en el mundo. Las guerras. Y esto es una guerra espiritual. Son hombres los que están luchando, pero es una guerra entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Así de sencillo. Más claro, no canto un gallo y dicen por ahí. ¿Quién vive? Todos los que están atacando a Israel, que es el pueblo de Dios, son musulmanes. Y en esos musulmanes está el trono de Satanás. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 habla del trono de Satanás. Gloria al Señor. ¿Satanás tiene su trono? Aleluya. ¿Quién vive? Pero va a ser destronado y su trono final va a ser el infierno. Lo único que ahora está engañando a la creación de Dios. Ahora, Señor. Ahí en Turquía, otra vez vamos a hablar de lo que dice Apocalipsis, allí habla de una iglesia. Y Dios le dice al ángel, tú estás donde mora el trono de Satanás. Es un país que se llama Turquía. Después vamos a hablar, ¿por qué habla así? La vida no es que te hable por hablarte, ¿no? Hay un trono de Satanás. Y por eso de allí vienen esas religiones musulmanas. Toitos en ese lugar son musulmanes y le obligan a ser musulmán. Y al que no es musulmán, lo persiguen o lo matan. ¿Quién vive? Y eso es lo que están en pleito con el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios para que se cumpla la profecía. ¿Quién vive? Y ese demonio es el que también está en guerra con nosotros. Porque nosotros también estamos en guerra, sino que no nos damos en cuenta. Los judíos están en guerra carnal. Pero es el pueblo de Dios. Aunque ha sido fallos, pero ellos son fieles a Dios. Ellos están dispuestos a morir por Dios. ¿Ya? Que no han aceptado a Jesús, pero Dios los tiene en cuenta, porque ellos es el pueblo de Dios. Nosotros, gracias a Dios, hemos aceptado a Cristo, estamos en guerra de nuestra vida, ya no luchamos físicamente, pero luchamos espiritualmente. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 adelante. Ahora, si tenemos la armadura de Dios, Dios pelea por nosotros. ¿Quién vive? Ellos están peleando carnalmente, pero Dios les va a dar la victoria, porque es el pueblo de Dios. Ellos están peleando carnalmente, porque ellos no han aceptado al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero es el pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios que son los descendientes de Abraham, que creen en Dios, de repente todavía no se han convertido al Evangelio, y todo eso, pero creen en Dios. Y hay un pueblo que no cree en Dios, ateos, los musulmanes, esos no creen en Dios. Su Dios es el musulmaismo. Un hombre por ahí, que no sé de dónde lo sacaron, y lo han hecho su Dios. Y ese es el trono de Satanás. Esa es la inspiración del diablo. ¿Quién vive? Nosotros no somos inspiración del diablo, somos creación de Dios. Él nos formó. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahí viene el trono de Satanás. Y ese trono, cuando nació Jesús, estaba en Israel. Por eso que el rey lo quiso matar. Porque era un rey, que era lo máximo, según la gente lo había hecho, el rey más grande. Que no hay otro rey como él. Pero después viene Jesucristo. Y él sabía que iba a nacer un rey. Entonces él no quería que haya un rey aparte de él. Pues es que lo mandó a matar a Jesucristo. Pero no pudo. Porque el diablo siempre falla, siempre come crudo. ¿Quién vive? Siempre se va de cabeza. Y finalmente se va a ir de cabeza al lago que arde con fuego y a subre, que es la muerte segunda, eternamente. Y ahí terminó sus engaños, sus mentiras. ¿Quién vive? Todo lo malo que hay, procede del diablo. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién vive? En los gobernantes, mayormente los partidos políticos de otros tiempos, el diablo está luchando ahí. El diablo los tiene engañados. Gloria al Señor. Pues está pasando así, pero miren los gobernantes cómo están. Terrible. ¿Quién vive? Amador es de sí mismo antes que de Dios. Amador es de sí mismo antes que de su prójimo. Primero se ama a Dios, después se ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aquí dice, pero los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos, o sea, los apóstoles son doce. Pero aquí dice los once, porque Judas ya había muerto. Después que le entregó al Señor Jesucristo, su conciencia no le dejó tranquilo y el diablo se lo llevó. Le puso mensamientos para que se ahorque y se ahorcó. Judas murió ahorcado. Y así mueren todos los que traicionan a Dios. ¿Quién vive? Entonces, por eso aquí dice los once, eran doce. Judas ya no está. Y si habían ido donde el Señor les había dicho que vayan, y ahí habían obedecido, si habían acordado, está bien así. Hay que hacer lo que Dios dice. ¿Quién vive? Y dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aleluya. Cuando le vieron, le adoraban. Pero algunos dudaban. Usted no dude. Crea solamente. Gloria al Señor. Señor Jesús dice, no te he dicho que si creías, verás la gloria de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! Algunos dudaban. Dudaban de lo que Jesús les había dicho. Porque Jesús ya les había dicho que Él iba a morir, iba a resultar tercer día. Y que le esperen en este lugar. Que allí iba a ir. Ya no con un cuerpo así como era antes. Ya no en carne, ni sangre, sino con un cuerpo glorificado similar a los ángeles. Es el cuerpo que tuvo Jesús cuando se presentó aquí. Y ya no tocaba puertas para entrar, sino Él entraba así nomás. ¿Por qué es un ángel? ¿Quién vive? ¡Viva! ¡Viva! Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Quién vive? ¡Viva! 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 Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice Dios? Y Él es el que determina todo. Antes de comenzar el ministerio, el Señor les había dicho a sus discípulos, no vayan a regiones gentiles, ni a pueblos de samaritanos, sino antes vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel. Echen fuera demonios, oren por los enfermos, resuciten muertos, de gracia recibirte, dar de gracia. Los encomendó a predicar. Los comisionó. ¿Quién vive? A usted también lo está comisionando. Haga eso. Porque también nosotros somos discípulos. A esos discípulos que le está hablando, también nos habla a nosotros, porque también eso mismo somos nosotros. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Y hace un nombre. Entonces, por eso que acá para rectificar es eso, para que no le estén preguntando, Maestro, pero si tú dijiste que a naciones gentiles, ni a pueblos de samaritanos vayamos, y ahora no dice que vayamos por todo el mundo. Entonces, por eso antes dice, Toda, aleluya, potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy Dios el que ordeno. Está escuchando. Y Él ordena para bien. Ahora, Señor, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque hay Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. Eso dice la Biblia. Igual que en la iglesia también, mira aquí cuántos miembros somos. Y Jesús cuando oró, en San Juan, capítulo 17, versículo 20, dice, Padre, no oro solamente por estos que están aquí, sino por todos los que han de venir, por la palabra de ellos. Y luego dice, para que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno. Es el propósito de Dios, que seamos un solo cristiano fiel a Dios. Tengamos un solo Dios, un solo mediador, un solo bautismo, una sola palabra de Dios, una sola esperanza. Aleluya, que a mí me ven. Un solo Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Aleluya. Es lo que Dios quiere. Entonces, venimos a ser uno. Hasta en la vestimenta. Dios dice en su palabra, lectoria 9, 22, 5, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer. Porque es abominación a Dios, cualquiera que esto hace. Y eso enseñamos acá, y los que quieren ser miembros, obedecer la doctrina de Dios, se visten como mujer. Así es sencillo. ¿Será difícil que la mujer se vista como mujer? Si es mujer. Dios la creó mujer, la costilla del hombre. Y al hombre ese, que no debe de vestir ropa de mujer. El hombre es hombre, y es la cabeza de la mujer, y la mujer es mujer. La esposa del hombre. Que Dios la sacó de la costilla de Adán. ¿Quién vive? Eso enseñamos acá. Y todas las miembras de esta iglesia, ya no usan pantalón, porque no son, hombres y no son mujeres. Y el hombre se viste como hombre, correctamente como un santo de Dios. gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero el que está sin Dios, pues se viste, ya usted ya ve la gente por afuera como está. A mí me da pena ver la creación de Dios. Mal vestida. Gloria al Señor. Todo. Prácticamente desnudos. Algunos andan mujeres con pantalones rotos. Hombres con pantalones rotos. Hombre vestido como si fueran un adeficio. Y es la creación de Dios. Pero es el diablo lo ha hecho así. ¿Por qué no leen la Biblia? Ahora Señor. Pero el cristiano que ya conoce a Dios, anda correctamente vestido como un siervo de Dios. Y por su vestimenta saben que algo de Dios tiene usted en su vida. Por su manera de hablar también. De conversar. ¿Quién vive? Pero el mundo está perdido. El mundo está perdido. Uno sube a un avión, ve a la gente como sube ahí todo. Toda no nada. Y yo me pongo a pensar ahí. Y de los niños ya los hacen así, ya los perdienten. Esa es la obra del diablo. Igualito en las calles. Igualito, igualito todo. Pero antes no era así. Yo cuando nací y crecí unos 10 años, la gente se vestía correctamente. No eran evangélicos o evangélicas, pero la mujer usaba su vestido. El hombre vestía correctamente. Se vestía con su pantalón normal, sus zapatos, su camisa normal. Ahora Señor. Algunos andaban con su terno bien vestidos. Ibas a un barzar, encontraba ropa para vestir verdaderamente de personas cristianas. ¿Quién vive? Ahora no. Ándate a una tienda por ahí, por Lima, o a cualquier ciudad. Todo atorrante. ¿Quién vive? Y le llaman cosa buena. ¿Lora Señor? ¿Quién vive? Imagínense. ¿Cómo ha cambiado? Esa es obra del diálogo. Y eso no hace mucho tiempo. Yo no tengo ni 100 años. Y yo me acuerdo con cómo vivía la humanidad. En todo lugar. Si venía un extranjero, venía correctamente vestido, con su abrigo, su corobata. Ahora, ¿viene un extranjero? Aleluya. ¿Quién vive? Todo atorrante. Todo atorrante. Con pantalones rotos, vestido, que le falta ropa, le faltó tela para que se cosa, su pantalón largo, o la mujer igualito. Semidesnudos. ¿Quién vive? Mostrando sus vergüenzas. ¿Quién vive? Es el mundo en que estamos, porque el fin está cerca. El fin está cerca. Es lo que me dice el Señor. Anuncia, acércate a esa luz, para que anuncies al mundo que el fin se acerca. ¿Quién vive? Por eso las cosas están de mal en peor cada día. Y eso va a seguir, va a seguir. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién vive? Alhoras, Señor. Aleluya. Mujeres sin... con su cabello cortado. Y la vila condena eso. La mujer no debe de cortarse su cabello, porque en lugar de velo, le he dado su cabello. Dicen, 1 Corintios 11, 14. ¿Eso dice ahí? Pablo dice, no permito a la mujer que se corte el cabello, porque en lugar de velo, le he dado el cabello. Y eso hacemos acá. La mujer que quiere ser miembro de la iglesia penegutada cosecha, si se cortaba el cabello, arrepiéntase de Cristo, te perdona, y de allí para adelante, ya no se vuelva a cortar más. Y si se lo vuelve a cortar, sabiendo, es como el perro que vomitó y regresó a su vómito. ¿Quién vive? Así es sencillo. Aleluya. Aquí a mí. Por ahí vino la hermana una vez, pastor, me caí en fornicación. ¿Y con quiénes caí en fornicación? Con una persona que en el mundo lo conocí, bueno, teníamos relaciones carnales. Me convertí al Evangelio, nos separamos, pero después lo he encontrado y he caído en fornicación. Lo único que tuve que decirle y le ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio. ¿Qué dice el verdadero proverbio? El perro vuelve a comerse su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Quién vive? ¿Qué dice la Biblia? Así es la persona, y eso no debe ser. Fue limpio, procure no volver a cometer cosas que usted ya la dejó. Si usted ya la dejó, ¿para qué? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El Señor dice, ser santo, porque yo soy santo. Santifícate más todavía. Que me vean. Entonces acá la mujer que quiere ser miembro de esta iglesia no se debe de cortar su cabello, ni debe usar pantalón, porque no es hombre, sino mujer. Y el hombre dice en 1 Corintios 11, 14, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, deshonra su cabeza. O sea que el hombre debe de recortarse su cabello. El Antiguo Testamento, igualito le dice Dios a Israel, no te dejes crecer tu cabello, sino recórtatelo solamente, ni te lo, ¿cómo se llama? Ni te lo afeites, ni te lo dejes crecer, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue frente. Recórtate solamente tu cabello, anda con tu cabello recortado. Aleluya, ¿quién vive? Dios. Esos pelucones que se llaman israelitas falsos, israelitas dicen que eso dice, que el cortarse el cabello dice en el Nuevo Testamento, que dice Pablo, pero en el Antiguo Testamento no dice eso, en el Antiguo Testamento dice, y también te dice que no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, y no seas mentiroso, ni mentirosa, ni engañador, ni engañadora, israelita, ciegos, y ha de ciegos. Y la herida te engaña, ellos andan a mí, vengan. Y cuando se encuentra con el evangélico y le hablan del cabello, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 14, eso dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no dice eso, sí dice en el Antiguo Testamento, no te dejes crecer tu cabello, ni te lo rapes, si no recórtate lo, que me ven, y eso hacemos aquí en la iglesia, pero está la cosa, si quiere ser mío a esta iglesia, usted se recorta su cabello, varónilmente, la oración, y la mujer ya no se corta su cabello, porque en lugar de velo, le he dado su cabello, que me ven, a su nombre, aquí dice la palabra de Dios, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, son tres, pero estos tres tienen un solo sentir, la iglesia también debe tener un solo sentir, Dios es Dios de paz, nosotros también tenemos que paz, Dios no es un Dios que pelea, no, y nosotros tampoco debemos de pelear, pelean los hijos de las tinieblas, pero nosotros, hijos de Dios, tenemos que vivir en paz, porque Jesús es el que no da la paz, mi paso de y mi paso dejo, yo no la doy como el mundo la da quien vive, entonces, es el iglesia también, un solo sentir, y somos uno en Cristo Jesús, miembros, hay cantidad de miembros, pero estos miembros, en Cristo Jesús somos uno, quien vive, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero estos tres son uno, un solo sentir, que son tres, son tres, pero estos tres, viven en la unidad, gloria al Señor, algunos que dicen que solamente Jesús, te están engañando, y bautizan solamente en el nombre de Jesús, el Señor Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que más dicen, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, usted cree que Jesús está todos los días hasta el fin del mundo, pero no está con cualquiera, está con su iglesia que guarda su palabra, con la iglesia que obedece su palabra, como dice San Juan 14, 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, Jesús es la morada de aquel que guarda su palabra, y le da su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios da el Espíritu Santo solamente a los que le obedecen, así de sencillo, usted obedece a Dios, Dios lo perdona, lo hace a su Hijo, y le da su Espíritu Santo, y si usted más agrada a Dios, más se consagra a Dios, más lo va a ungir, y más conocimiento le va a dar la palabra de Dios, y a su nombre, porque el que te enseña la palabra de Dios, te la hace recordar, es Dios, no te la enseña el predicador, o algún hombre, no, te la enseña Dios, quien vive, y aquí dice, que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que estamos los días lunes en el culto de doctrina, para enseñarle lo que Jesús dice, por eso tenemos el culto de doctrina, que todo el que quiere bautizarse debe de asistir, primeramente, para que reciba oraciones, para que Dios lo ayude, lo liberte de las obras de las tinieblas, y se inscribe como candidato, no importa que su vida todavía no esté arreglada, porque hay personas que creen que para que se bautice, es que ya, pues por ejemplo, si ven convivencia, lo del Señor no puede ser candidato al bautizo, sí puede ser candidato al bautizo, solamente que no se bautiza hasta que arregle su vida, pero para eso hacemos las oraciones para que Dios te ayude y te liberte y quedas libre de pecado y puedas caminar a la vida eterna, ¿quién vive? Si usted está en convivencia, usted puede venir a bautizarse, creyendo por fe que Dios le va a ayudar, la persona con quien está en convivencia, usted le dice para que se case, porque se va a bautizar, porque conoció la verdad, y si la persona acepta, se case y viene casado, si no le acepta, simplemente, si la persona incrédula quiere retirarse, usted debe dejarle libre que se retiren, pero tiene que ser la iniciativa del incrédulo, no del cristiano, eso dice Pablo capítulo 7 de 1 Corintios, eso es la palabra, gloria al Señor, si alguna mujer se convirtió al Evangelio tiene marido no creyente, marido quiere decir no está casada, y el incrédulo quiere vivir con ella o con él, no se lo impida, pastor, pero quiero bautizarme, justamente hizo las oraciones para que Dios te ayude, o te casas, o el incrédulo se va, pero una vez que el incrédulo se va, se va para siempre, no es que se va, después estoy llamándole por celular, porque por ahí había que ir en fornicación en Lima, y ese pastor, primero me dijeron que querían casarse, y habían caído en fornicación, gloria al Señor, aleluya, y solamente que la edad no era no era tan buena, la mujer tenía como 38 años, el hermano tenía como 25 años, la primera es que oren a Dios, yo voy a orar, y vengan otro día para ver qué cosa han decidido, y hablen con la familia, ya, entonces ayer fueron, y ya me dijeron, primero no los conocía, le dije a la hermana, la hermana bien alta, ya pues de 38 años, y alta, le digo, ¿es su hijito mayor o su menor? pues yo pensaba que era su hijo, porque no había igual, ni me acordaba yo, ¿es su hijo mayor o menor? La mujer se le dio, el otro estaba bien serio, y ya, pastores, nosotros venimos la vez pasada, porque queremos casarnos, ah, ustedes quieren casarse, y que le dije yo, que oremos, y hemos orado, y ahora él dice que no quiere casarse, que me ve, así de sencillo, no quiere casarse, entonces, no se casen, gloria al Señor, no se casen, si es de Dios, Dios mismo va a hacer sentir a las dos personas que se casen, no importa la diferencia de edad, pero si uno de los dos no quiere casarse, porque Dios está diciendo este matrimonio, no lo apruebo yo, que me vean, y ya, y entonces, yo le doy la razón al joven, y ya, se hablaba a tu familia, si me dijo, pero no, no están de acuerdo, y yo tampoco no estoy de acuerdo, casar, quien vive, entonces, no te casas, ya, pero, seguimos comunicándonos por celular, o sea, ya han decidido no casarse, pero se siguen comunicando, al seguir comunicando, el pecado va a seguir, porque ellos están en pecado, cayó el pecado, ya, y, y por ese motivo, es que deciden casarse, pero unos tienen, mayoría de la, la otra persona, más joven, que me vean, por eso que yo le dije, que oren, o se casan, o cumplen su disciplina, y regresan como miembros, que me vean, entonces, pero nos comunicamos por celular, pero si ya han decidido que no se van a casar, porque tienen que estarse comunicando por celular, quieren que el diablo se engañen, tan mal, le dije, nuestro sirve de ser sirvo, esto no es, no, si se van a casar, puede comunicarse, pero si no se van a casar, rompan todo, 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 ya me dijeron, ahí nomás va a quedar todo, la hermana tranquila se fue, el joven también se fue tranquilo, pero ya les advertí, que rompan todo, peor todavía, que lo que eran antes, que no hayan caído en pecado, porque ahora ya han caído en pecado, y después siguen comunicándonos, van a seguir cayendo en pecado, que me ven, el diablo lo va a utilizar a uno de los dos, aleluya, romper todo, romper todo, y el joven queda libre, que puede casarse con quien quiera, la otra también queda libre, puede casarse con una persona, que me ven, eso nadie se los impide, el problema está pues que, cayeron en pecado, con el propósito de casarse, pero después dicen que no se casan, que me ven, a su nombre, aquí se enseñaron, es que guarden todas las cosas, que os he mandado, y aquí estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Jesús está con su pueblo, con su iglesia, y pelea la buena batalla, aleluya, que me ven, él no nos deja solos, prueba de ello, ayer había una campaña, en Fereñave, con el pastor Gómez, y ese pastor Gómez, llevó a una señora, con su hija, bien grave, grave, enferma, Ponte Moreno, y se murió dentro de la iglesia, y el familiar, como era increíble, que se ponía a llorar, o sea, tipo escándalo, y a un colaborador, se le acerca, le dice, cálmese Dios, la va a resucitar, Dios es la resurrección, y la vida, y le oró, y la niña, que estaba muerta, se había puesto negra, negra, reaccionó, ya no quedó negra, ni quedó enferma, sana y curada, y tenía una enfermedad, que era incurable, la niña estaba desechada, por el médico, y a última instancia, la mamá, la había llevado a la iglesia, gloria, y la señora, quien le mató a esa niña, el diablo, y quien le resucitó a esa niña, Jesucristo, que está con nosotros, con la iglesia, eso se llama, que estamos con Jesucristo, por los frutos, el fruto del diablo, es matar, el fruto de Jesucristo, es dar vida, y vida en abundancia, la niña resucitó, para vergüenza del diablo, gloria, Señor, aleluya, otro, para que sepa, que Dios está con nosotros, y pelea por nosotros, en, han tenido una vigilia, este viernes, allá en, en, por Cajamarca, para allá, no sé cómo se llama, me olvidé ya, el empalme, estaba haciendo vigilia, gloria al Señor, y por ahí, han estado unos, por quererlos asaltar, quitarle sus celulares, delincuentes, y el hermano, dice, gracias a Dios, Dios operó, con las rondas, por ahí aparecieron, los ronderos, y, y los hombres, estaban allí, esperando, el momento, para entrar, y, quitarle sus celulares, como piensa, que el evangélico, pues no, no, pelea físicamente, entonces, se van a dejar quitar, y nosotros, no llevamos los celulares, que vivo eres, diablo, que me, aleluya, y, estaban esperando, para entrar, asaltarlos, como si, ves en el campo, y llegan los, los ronderos, y le dice, que cosa, que hay ustedes acá, y, allá hablaron, que estaban esperando, que su novia, estaba allí, en la iglesia, en la vigilia, de uno de ellos, y, que la estaba esperando, y, el otro también, que se había encontrado, allí, estaban conversando, y, el otro, dio datos falsos, y, los ronderos, se dieron cuenta, y, los comenzaron, a interrogar, finalmente, eran dos, asaltantes, ahora señor, dos, asaltantes, conocidos, ya, requisitoriados, por la autoridad, que me ven, los han llevado, y los han, latiguiado, posiblemente, los han mandado, al juez, para que los juegue, porque estaban, requisitoriados, asaltantes, y, que cosa robaban, mayormente, celulares, por ahí, por esos lugares, antes, por ahí, no había esos robos, pero, ahora, otra vez, han aparecido, y, a quien quisiera robarle, a los hijos de Dios, y, los hijos de Dios, estamos con Dios, y, él pelea por nosotros, él peleó, allí, y, nosotros, no movimos, ni un dedo, aleluya, solamente, con las oraciones, el señor dice, no temas, no desmayes, porque, yo estoy contigo, donde quiere que tú vayas, aleluya, no te voy a desamparar, te quieren robar, no te van a poder robar, porque, yo voy a utilizar, a la autoridad, o, repente, a un ángel, que se convierta, en autoridad, así es así, porque, para ellos, todo es posible, que me ven, y los capturaron, a los ladrones, y los ladrones, no entran en los cielos, los ladrones, deben de arrepentirse, y buscar, al Dios, todopoderoso, que hizo, los cielos, y la tierra, y a su nombre, Él está con nosotros, todos los días, hasta el fin del, del mundo, el fin, cuando viene el fin del mundo, ahí ya, nosotros, nos vamos con Dios, ya, ya lo vamos a ver, cara a cara, aquí el mundo, se queda sin Dios, y va a venir, este Dios final, que se llama, el anticristo, anticristo, final, por siete años, ya, que Dios le va a permitir, que haga señales, que haga cosas, para que engañe, a los que no creyeron, a la verdad, para ser salvos, la verdad, se llama Jesucristo, y solamente, Jesucristo, te hace salvo, el hombre, está perdido, en delitos, y pecados, por el pecado, que cometió, Adán y Eva, más Dios muestra, su amor, para con todos, que siendo pecados, Jesús murió, por nosotros, para que todo, aquel que en el que ha, no se pierda, más tenga la vida, eterna, ven, vida, eterna, usted que no se ha bautizado, y ya vamos a invitar, a la oración, para los que, como se llama, quieran bautizarse, y los que no se han anotado, su nombre, y va a estar, ahí un cuaderno, para que anote su nombre, para estar orando, para que Dios comience, a deshacer, toda la sobra del diablo, que le ha puesto a usted, y usted se liberte, y se bautiza, y se salva, ¿quién vive? Hay esperanza de vida, y está en el escrito Jesús, vamos a ver, este, la palabra de Dios, vamos al reglamento, ahora el reglamento, en el 06, gloria al Señor, 06, donde dice, un solo bautismo, eso es lo que vamos a tomar, el día de hoy, un solo, bautismo, gloria al Señor, quien vive, después la otra semana, tomaremos, solamente en el nombre, del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, pero, ahorita vamos a leer, donde dice, un solo bautismo, el que no tiene, su reglamento, y quiere bautizarse, procure comprarse, un reglamento, ya, gloria al Señor, el reglamento, es como si usted, quisiera hablar con el pastor, para preguntarle algo, pero como, el pastor no tiene tiempo, para conversar con todos, hay el reglamento, donde usted puede, preguntar, ya, o sea leer, lo que usted quiera, y eso está basado, en la Biblia, ya encontraron, el reglamento, en la página 6, donde dice, un solo bautismo, miembro, que se bautizó, en la IPC, en el nombre, del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, y luego fue, a otra denominación, y se bautizó, en aquel lugar, ya no, se le aceitará, como miembro, de la iglesia, pentecostal, la cosecha, solamente puede venir, como visitante, está escuchando, sí, para que el diablo, no te engañe, usted se bautiza, en esta iglesia, en un río, liberado, y, y pasa a cena, y es miembro, y después va, y se, va a otra iglesia, y se vuelve a bautizar, en la otra iglesia, ya, ya no puede, volver como miembro, a esta iglesia, porque usted, trasle de Dios, la doctrina, de Jesús, gloria al Señor, aleluya, entonces, dice, puede venir, como visitante, puede venir aquí, puede venir de todos, gloria al Señor, puede venir, como visitante, Mateo 7, 15, vamos a leer, Mateo 7, 15, gloria al Señor, aleluya, quien vive, a su nombre, Mateo, capítulo, 7, 7, 15, vamos a ver, gloria al Señor Jesús, aleluya, dice así, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestido de ovejas, pero por dentro, son lobos, rapaces, por sus frutos, los conoceréis, acasos, se recogen, uvas de los espinos, o higos de los abrojos, así que, todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo, da frutos malos, gloria al Señor, así es la palabra de Dios, y si, si aconteció eso, que usted se bautizó acá, y se va a otra iglesia, porque ya le dijo, vamos a mi iglesia, y usted ahí se queda, y se bautiza, nuevamente, está rechazando, menospreciando, la verdad, y se está yendo a la mentira, y si se fuera mentira, quede sin la mentira, quiere venir por acá, puede venir, pero miembro no puede ser, pues dice, guardado de los falsos profetas, el falso profeta, te va a querer engañar, usted abra bien sus ojos, y mire los frutos, si yo estoy en una iglesia, donde los enfermos se sanan, donde el diablo sale gritando, y me voy a dejar engañar, con otra iglesia, donde no hay nada, gloria al Señor, que a mí me vean, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, el vestido es la Biblia, no, Dios es uno solo, las iglesias son unas solas, así viene el obo, la Biblia no dice así, es una sola, pero conforme a la Biblia, con frutos buenos, no con frutos malos, con milagros, con sanidades, es la iglesia de Cristo, es una sola, la iglesia de Cristo, pero es tal como está, con la Biblia, gente dice, nosotros también tenemos la Biblia, pero no practican la Biblia, pues son los lobos, algunas cosas las practican, otras no, ora por enfermo, nunca se hacen enfermo, porque no tienen frutos, porque Dios no está con esas personas, está el diablo, para engañar, que me vean, y te fuiste con el diablo, y quieres seguir siendo miembro, de este iglesia, miembro o miembro, no pueden, no podemos estar con el diablo, y con Dios, quien vive, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, y rapaces, lobos, rapaces, por gozo no es escrita palabra, hay que cuidarse de esto, lo hará Señor, otro pasaje, San Mateo 10, San Mateo capítulo, San Mateo capítulo 10, versículo 16, Aleluya, dice la palabra de Dios así, y aquí yo os envío como ovejas, en medio de lobos, ser prudentes, como serpientes, y sencillos como palomas, es lo que Dios nos manda, con ovejas en medio de lobos, estamos, y el lobo te va a querer engañar, para, robarte tu salvación, gloria al Señor, nosotros estamos en este mundo, lleno de lobos, pero el Señor dice, sé prudentes, como la serpiente, y se sencillo con la paloma, mira bien tus caminos, mira bien con quien hablas, no te confieses en el hombre, a veces hay hermanos que son aquí, hasta colaborar, se confían en el hombre, por ello uno que está construyendo, se ha dejado confiar, y ya metió a un testigo de Jehová, a trabajar allá en piso, que maravilla, Aleluya, ¿por qué? porque el hermano de allá, me lo recomendó, y ¿por qué te confías en el hermano de allá? ya pues, porque eres como el burro, si David le dice, no te confieses en el hombre, y pensaba que era católico, porque le decía católico, cuando estaba allá, estaba escuchando su música, de testigo de Jehová, a un testigo de Jehová, lo había metido a trabajar en piso, Aleluya, ¿quién vive? gloria al Señor, imagínense, y colaborador, pero no tiene entendimiento, gloria al Señor, hay miembros acá, que son bien entendidos, el colaborador debe ser mejor, pero es lamentable, que sea colaborador, y ni siquiera tiene entendimiento, que el hermano, se ha dejado engañar, y el que se ha dejado engañar, lo engaña al colaborador, no ha trabajado conmigo, y quiere trabajar, y es católico, y no era católico, allá lo ha descubierto, que es testigo de Jehová, porque está escuchando su música, de testigo de Jehová, y el otro maestro, que está haciendo el local, de la iglesia, lo ha descubierto, y lo ha votado, está bien, no, acá no queremos nosotros, testigo de Jehová, vaya, ándate, que te dé trabajo, el testigo de Jehová, pues que me vean, y ese cristiano, no anda pues, como dice aquí la Biblia, y aquí yo te envío, como ovejas, en medio de lobos, un lobo se le metió, y no fue prudente, ni sencillo, como la paloma, allá has trabajado, con el hermano, ya veinte, veinte, agüita de colonia, aleluya, y allá resulta, que le aparece el lobo, el lobo trabajando, ahí con los hermanos, que son ovejas, que vive, al lobo no se le da ayuda, por si acaso, quien vive, otro, otro pasaje, San Mateo 15, 14, adelante, gloria al Señor, San Mateo, capítulo 15, gloria al Señor, ¿quién vive? versículo 14, adelante dice, gloria al Señor, déjalos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego, gloria al ciego, ambos caerán, en el hoyo, hay denominaciones, que son ciegos, tienen la Biblia, pero, no la leerán, es que no tienen, quien les enseñe, el que le enseñe es Dios, cuando agrada a Dios, la persona puede tener Biblia, pero, si vive una vida hipócrita, delante de Dios, Dios no te va a enseñar, pues, y viene a ser un ciego, y guía de ciegos, cree que todo lo que está haciendo, como tiene una Biblia, está bien, pero no está bien, pues, está en una falsa doctrina, gloria al Señor, está caminando con ciegos, y guías de ciegos, y si un ciego guiaría a otro ciego, ambos van a caer, en el hoyo, quien vive, a su nombre, otro pasaje, San Mateo, 23, 15, todos están en San Mateo, algo que maravilla, entonces, no nos movemos, para otro libro, gloria al Señor, 23, 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis, mar y tierra, para ser un prosélito, y una vez, hecho le hacéis, dos veces, hijo del infierno, que vosotros, está sin subirla, ¿sí? Sí, ahí está, son las palabras, de Dios, las palabras, del Salvador, Jesucristo, que ha venido, para decir la verdad, gloria al Señor, gloria al Señor, hay predicadores, que en vez de salvarte, te hunden más, por eso, si usted se bautiza acá, y se va a bautizarse, en una iglesia, que no hay frutos, te está engañando, los hipócritas, gloria al Señor, y te han hundido más, y para qué tenemos, queremos tener un miembro, que lo han hundido más, si es el pastor, el que va a dar cuenta, a Dios, por la selva, y un miembro, que se bautizó, se fue a otra iglesia, y se bautizó, y se bautizó en esa iglesia, lo han hundido más, de lo que estaba antes, te hicieron dos veces, hijo del infierno, que me ven, hay predicadores así, que en vez de salvarte, te hunden más, por eso Dios, cuídate, para que no te pierdas, Dios quiere salvarte, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, la hipocresía, Dios no está con los hipócritas, Dios no da el Espíritu Santo, a los hipócritas, Dios le da a las personas, sinceras, fieles, y humildes, que me ven, recorres tierra, mar, para ser un prosélito, decía predicadores, para ser un prosélito, y una vez hecho, lo haces dos veces, hijo del infierno, aquel que te lo llegas, a conquistar, dos veces, lo hundes al infierno, los fariseos, predicaban la palabra de Dios, pero predicaban, doctrinas cerradas, por ejemplo, le enseñaban a la gente, que Jesús era hijo de David, y Jesús no era hijo de David, donde él mismo lo aclara, ahora Señor, aleluya, predicaban que para comer, tenían que lavarse las manos, y la Biblia no dice, que se lave las manos, para comer, lo que tienes que lavarte, es tu corazón, porque la abundancia del corazón, habla la boca, que me ven, gloria al Señor, entonces, es por eso, que uno tiene que tener, bastante cuidado, por eso es que cuidamos acá, por eso que Dios está con nosotros, porque tratamos, de vivir, conforme la palabra de Dios, que tenemos errores, si perfectos no somos, pero al menos, nos santificamos, un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque así dice el Señor, el que es santo, santifíquese más, hay caminos, que al hombre, le parecen buenos, pero su fin, es camino, de muerte, gloria al Señor, y aquí no queremos, que los que están aquí, nos vayamos a la muerte, no nos engañemos, sino que nos, vayamos a la vida eterna, empujando siempre, para arriba, y no para abajo, que me vean, yo venía, caro hermano, caro hermano, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te busqué, pero mi Jesús, su mano, me dio, pero mi Jesús, su mano, me extendió, amén, todo de pie, vamos ahora, vamos a grasa al Dios, del cielo, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Padre, y al Hijo del Espíritu Santo, hace al Señor, te damos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, bendices, bendices Señor, he hablado tu palabra, que tu palabra no regrese, vacía mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 rama tu bendición Señor, rama tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo Espíritu Marino, salgan demonios, salgan Espíritu Marino, salgan Espíritu de confusión, en el nombre de Jesús, amén, y amén, bajen sus manos, quiero hacer una oración, para reconciliarle a la iglesia, de aquí, y de todos los que nos están escuchando, de diferentes lugares, y usted que viene primera vez, o nos está escuchando la primera vez, quiere aceptar a Jesucristo, para luego bautizarse, también, voy a hacer tu oración, levanten sus manos para Dios, si a tus ojos, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, te doy gracias, en esta hora, te suplico, misericordia, Señor Jesús, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, que ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, que mi nombre, que eres escrito, en el libro de la vida, mi vestimenta, esté blanco, y replanteciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y a mi aplauso, para siempre, gloria a Dios, aleluya, libre, libre, Cristo me hizo libre, para alabarte, este domingo, cena del Señor Jesús, en calma, con la ayuda de Dios, ahí estaré realizando la cena, les invito oyentes, para que escuchen, palabra de Dios, y reciban bendición, del cielo, ahí en calma, tabón alto, ahí está la iglesia, pende otra cosecha, vengan católicos, ustedes que están enfermos, vengan, ustedes que están en pecado, vengan, Jesús tiene misericordia, para todos, libre, Cristo me hizo libre, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén, tomen asiento, voy a invitar, los que se van a bautizar, a los que quieren, ya, bautizarse, todavía no anunciamos bautizos, y no estamos llamando, a los que sienten, bautizarse, ya, usted quiere ser salvo, está bien, esta iglesia, aceptaba a Jesucristo, pero todavía no, ha habido bautizos, ahora ya vamos a anunciar, un bautizo, pero primero vamos a orar, por los que quieran bautizarse, porque de repente, entonces, no, ahora Señor, el que quiere bautizarse, entonces, cuando ya se junta, una cantidad, más o menos, ya se anuncia, la fecha del bautismo, y seguimos orando, y usted participa, del culto de doctrina, para que reciba doctrina, conocimiento de la palabra de Dios, y se bautice, no como un ciego, sino, con la luz de Jesucristo, porque Él te va a alumbrar, amén, a ver, pasen los que, que quieran bautizarse, pasen, candidato, salvo a bautizar, gloria al Señor, mientras tanto, yo me siento, porque van a demorar, solo el poder, de Dios, que se cambia, te doy, Él me ha cambiado, pasen los candidatos, que quieran bautizarse, en un próximo bautizo, que vamos a anunciar, dole al Señor, nueva criatura, soy, nueva, solo el poder, puede cambiar, siga pasando, siga pasando, el diablo te va a decir, no, usted, sal, diablo, yo me voy a bautizar, yo me voy a bautizar, porque quiero la vida eterna, que Jesús me ofrece, gratuitamente, aleluya, sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando, aleluya, pero, más, vamos, trabajo para nosotros, porque bautizar, también es trabajo, aleluya, gloria al Señor, los invito, porque la Biblia dice, pues que, se bauticen, que preguen el Evangelio, es lo que hago, ya usted, si ya no quiere, quiere bautizarse, no hay problema, gloria al Señor, gloria a Dios, a ver, cuántos hay, tres, seis, nueve, diez, aumentó un poquito más, ahí hay seis, le pasa bien, como, ni diez, creo que, ahora hay más, a ver, por ahí hay alguien más, de repente hay alguien más, que está medio, en duda, pasa por acá, que no me he casado, no importa, usted quiere bautizarse, venga, para que Dios te ayude, para ver, qué es lo que Dios va a determinar, entonces, con la ayuda de Dios, gloria al Señor, ya no hay más, vamos a orar, vamos a comenzar los oros, y los que no se han inscrito, van de aquí, ya se van para inscribirse, dan su nombre, su dirección, no sé si dirección también, su estado civil, viudo, viudo, casado, casado, divorciado, divorciado, en, ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama esto? Gloria al Señor, en concubinato, en concubinato, y de ahí, cuando usted, está viviendo con un hombre, o con una mujer, sin casarse, cuando se casa, o no se casa, usted ya, determina, si llegó a alcanzar o no, está escuchando, ¿sí? Gloria al Señor, que me vean, usted está expulsada, expulsado, no, el expulsado, no, expulsado, está expulsado, gloria al Señor, que me vean, aleluya, menosprecio, por la bendición de Dios, se bautizan los que, todavía no, no han sido miembros, y no están, estén, en disciplina, no, no, y se está expulsado, sí, ya está expulsado, ya pasó ya, y despreció lo que ya pasó, ¿quién vive? Así de sencillo, ya, así que usted no, no participe, se lo regrese, puede venir las veces que quiera, pero, así no, expulsado, fue expulsado, usted tenga cuidado, que Dios lo expulse, Dios lo expulsó, a, Saúl, Samuel quiso, salvarlo, era su amigo, lloraba por Saúl, pero primero es Dios, si Dios lo expulsa, lo expulsó, Dios lo expulsó, a, Saúl, a través de, y le dice, ¿por qué, lo estás llorando? si yo ya lo deseché, Dios lo desechó, te desechó, te desechó, al que esté en pecado, que está, emborrachándose, matando, robando, y nunca conocí el Evangelio, esa persona, si puede venir, porque eso viene por el pecador, pero cuando ese pecador, se convirtió, conoció a Dios, ve a milagros, y cometió pecado, que no tiene perdón, Dios lo desechó, porque hay pecados, que no tienen perdón, la persona viendo, estando viendo, no respeta la iglesia, es lo que pasa con la joven, no respetó la iglesia, se le metió al diablo, le dio lugar al diablo, no tuvo temor de Dios, que me vean, entonces, ya no puede, es que es lo que piensan, ya me el pastor, me expulsa, después me va a llamar, para que me bautice, no, nada, que me vean, vamos a orar, vamos a orar, se aumentó un poquito más, se van a anotar ahí, después de la oración, para que, les anoten, ya, al final, usted se bautiza, ya sigue adelante, y va a tener un carné, de miembro, de miembro, para que participe, la cena del Señor, ya, y el Señor, lo va a tener, en un lugar, más especial, como candidato, número uno, en un grupo, un grupo más adelantado, así estamos, más adelantado, y más adelantado, el que es santo, santifíquese más, el que se santifica más, va a estar, en primer lugar, que me vean, así es una escala, ya, y usted, cuando usted allá, va a decir, gracias a Dios, gracias a Dios, porque me ha enseñado, la palabra de Dios, vamos ahora todos, vamos ahora, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para nuestro, para celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 te pido Señor, por estas personas, que están preparándose, para su bautismo, bendice Señor, bendice Señor, santificalo Señor, libértalo Señor, de toda obra maligna, de las tinieblas, libértalo Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oramos por su liberación Señor, oramos por su familia, oramos por su casa Señor, oramos por el próximo bautizo, que se va a realizar en este lugar, y pon Señor, nuestro sentir, para poner la fecha Señor, gloria a Dios, y siga traiendo las almas Señor, siga traiendo las almas, el próximo lunes, estaremos una vez más, orando Señor, por los candidatos, al bautismo, con tu ayuda, con tu ayuda Señor, aleluya, y reprendo demonios, reprendo Espíritu Menino, salga demonios, salga demonios, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libértalo Señor, libértalo Señor, libértalo Señor, libera al Señor, aleluya, 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 Espíritu Menino, salga, cae por tierra, abandona ese cuerpo, para siempre Satanás, abandónalo para siempre, tú estás derrotado Satanás, estás derrotado, estás por tierra, aleluya, has descubierto Satanás, que engañas a la humanidad, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 quema Jesús, gritando sal Satanás, está derrotado, está derrotado Satanás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera libera Señor Jesús hay poder, hay poder, sal demonio cuidado, 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 sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal gritando, satán, gritando gritando, gloria a Dios, gloria a Dios está derrotado, estás por tierra Satanás, tú Satanás estás derrotado Satanás imitador de las cosas de Dios, estás derrotado espíritus inmunos están derrotados en el nombre de Jesús sal demonio, sal, sal en el nombre de Jesús, amén todo digan amén Señor Jesús espíritu inmunos, sal demonio sal demonio, abran sus ojos levántese, levántese, levántese estamos orando para un próximo bautismo en la iglesia apenda de Uteraco todos los donos se va a rezar estas oraciones, gloria al Señor hasta que se bauticen, amén, ya pronto estaremos anunciando la fecha, ahorita todavía no tenemos fecha y por qué no tenemos fecha porque va a veces no sabemos cuándo va a comenzar y cuándo va a pasar ya entonces posiblemente después de enero ya se puede bautizar hasta noviembre, diciembre ya se le puede anunciar la fecha de su bautizo, amén se bauticen las aguas en el nombre del Padre y del Hijo Pito Santo para que sea hijo, hija de Dios y estemos con Dios eternamente, amén y vayan a la librería los que no se han anotado los que ya se han anotado no vayan pasen allá a la librería y las hermanas que están allí le van a atender ya gloria al Señor solo el tome y asiento siente puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor Nueva Nueva Soy Nueva Criatura Soy Nueva Soy Amén gloria a Dios aleluya ahora si vamos a otra cosa vamos a las ofrendas para la casa de Dios quien quisiera ofrendar con pero un ratito un ratito un ratito un ratito están ocupados ahí un ratito un ratito vamos a alabar al Señor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias al Señor demos gracias al Señor por la mañana las aves cantan las alabanzas las alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano porque no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador y tu amigo las alabanzas a Cristo el Salvador y tu oyente las alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano demoraciones a Cristo el Salvador y tu hermano amén gloria a Dios aleluya estamos hablando estamos hablando de personas que Dios las ha desechado ahí si esta feo eso pero hay personas que no las ha desechado Dios sino las ha desechado el hombre eso soy uno yo a mi me expulsaron de una iglesia y doy gracias y doy gracias a Dios por eso aleluya quien vive ya pero yo como había así cosas y oraba Señor Señor sácame de acá me voy a perder acá sácame de acá quería que Dios me saque porque yo sabía que Dios me había llevado me había llevado esa iglesia y si el me ha llevado el me va a sacar y me saco me saco pero me saco pero me expulsaron o sea como para sacarme bien que a mi pero me expulsó el hombre no me expulsó Dios ya no me expulsó Dios y por eso es que seguimos con Dios el problema está cuando tu estas en la iglesia de Dios donde hay milagros sanidades y ves los frutos y Dios te saca utilizando el Espíritu Santo que está en el pastor ahí decía es lo que pasó con Saúl a Saúl lo sacó Dios pero utilizándolo a Saúl yo le digo a Saúl lamento verlo puesto como rey a Saúl lo lamento otra vez me ha fallado y ahí es donde Dios lo desechaba y Dios le dice a Samuel que se aparte a otro lugar y Samuel se va y Samuel lloraba no es que Samuel lo desechó no acá también hay personas que se hacen desechar a mi me da pena a mi me da pena pero si el Señor te desecha yo que voy a hacer yo que voy a hacer yo no puedo ser más bueno que Dios uno tiene que regirse a lo que Dios te dice cuando tienes el Espíritu de Dios estás en una iglesia con frutos con señales ya ahora Señor entonces de repente algún oyente de alguna iglesia lo han desechado lo han expulsado véngase para acá para conversar y ver su situación para que Dios lo restaure en esta iglesia donde usted ve frutos porque hay oyentes que los han sabe por qué los han votado porque algunos han venido acá y se han ido a predicar a su iglesia y como ha llevado ya algo de acá han comenzado a predicar y echar demodios y los demodios están gritando y por ese motivo sus pastores sus dirigentes los han votado así es así y de gracias a Dios si te votó y vente para acá y reconcíliate con Dios y Dios te aceita porque Dios no te ha votado si no te ha votado el hombre una cosa es que te vote Dios y otra cosa es que te vote el hombre ya muy diferente cuando te vota Dios utilizando ese hombre ese hombre va a tener señales va a tener buenos frutos un buen testimonio así de sencillo ya no te va a votar con cualquier guía de ciego no el diablo te vota así entonces puede ser algún oyente lo han votado de su iglesia vengase para acá vamos a conversar y Dios te puede restaurar a mí me expulsaron de la iglesia me expulsó el hombre pero no me expulsó Dios porque si me hubiera expulsado Dios yo no estaría acá hablando de Dios que me ven y yo iba a una iglesia así buscando pues buscar a Dios y el que predicaba siempre tenía una palabra para mí siempre que preditaba yo escuchaba Dios te ha votado pero yo no te he votado hablaba Dios utilizando un predicador después se fue a otra iglesia aquí hay uno que es instrumento de Dios pero lo han votado de su iglesia y ese era yo Dios hablaba por esa palabra ni me conocían nada yo iba así pues buscando algo para a donde congregarme porque me votaron ¿quién vive? ya pero yo pero yo estaba orando para que Dios me saque y me sacó así como para que no vuelva ¿quién vive? porque si me vota así y me saca a mí sentir salir después de repente voy a querer volver como esos que quieren separarse de la fornicación y de vez en cuando se llaman por celular entonces ¿para qué? entonces por eso Dios hizo tajante te voto y te voto ¿quién vive? o sea lo utilizó el pastor para que me saquen entonces ya nunca más fui por ahí y la iglesia en los tiempos desapareció pero yo sigo con el Señor y mire la iglesia como crece ¿quién vive? ¿frutos o no? frutos después estuve en Dios amor ahí no me votaron aleluya ahí ya se les había metido el diablo y el diablo es bien vivo o sea les había puesto su corazón para que o sea para que traten de de siempre tenerme ahí y el pastor me llamaba y me decía porque eso fue revelación de Dios para esta iglesia que venga de Panamá y me llamaba pastor Córdoba el diablo lo quiere sacar de la obra de Dios esta es la obra de Dios y el diablo lo quiere sacar yo no le decía nada yo sabía que es lo que Dios había hablado conmigo ¿quién vive? yo no decía nada porque al diablo no se le da tanta información por esa casa yo le voy a decir no es que Dios me ha sacado no, no, nada me sacó Dios eso para mí nada más así le digo sí pastor ore por mí ore por mí que pastor que lo voy a mandar a hacer una campaña a Brasil vamos a anunciarlo por la radio se viene de Panamá y aquí lo mandamos a Brasil para que haga una campaña o sea me estaba que me quede cuando Dios ya me ha dicho que salga de ahí no me votó el hombre pero ese hombre ya no estaba con Dios estaba con el diablo ¿quién me está llamando el diablo? quédate aquí ¿para qué te vas a ir? a formar la iglesia a pendejotar a cosecha aleluya que me ven si ahí ya vendían comida hacían cosas que no deben de hacer por eso Dios me sacó y me dijo no hagas así como hacen ellos porque ya no estoy con ellos ahora estoy con ustedes mientras ustedes están conmigo así fue el mensaje sensible ya yo ya no estoy en esa iglesia la iglesia de Zamora y como yo no acepté pero pero el diablo es diablo me querían no me quería dar pasaje para venir de Panamá en Perú porque yo no tenía plata yo estaba predicando por el ministerio iglesia pendejotar a Dios amor le voy a dar para que se venga en un barco me dijo regresar de Panamá en un barco es para llegar en tres cuatro meses aleluya quien vive ya no usted me da pasaje en avión y me voy en avión ya no dio pasaje nos bajamos en Guayaquil en American Line pasamos a Guaquilla Guaquilla yo vení a Sacachiclayo que me ven y aquí estamos pero el diablo es diablo ahí quería que me quede quería que me quede el pastor que quede que no se que y me decía el diablo lo está sacando como va a ser el diablo si es Dios el que me habló aleluya quien vive el diablo es diablo mira la astucia del diablo el diablo lo está sacando pastor y no era el diablo aleluya si no Dios entonces aquí estamos ahí está el fruto porque porque yo obedezco a Dios yo conozco a Dios yo sé la voz de Dios como es y sé la voz del diablo y los frutos del diablo y no se siguen los frutos del diablo sino se siguen los frutos buenos de Dios que me ven ya entonces por eso yo tengo experiencia que me han votado de repente hay oyentes que los han votado vengan a salir y se pueden agotar la cosecha converse con Dios gloria al Señor y ahora vamos a las ofrendas el que tiene una ofrenda de 50 soles o ha hecho un bote de cimento o de repente más véngase para acá al púlpito que yo le voy a orar por su ofrenda gloria al Señor aleluya si alguien hizo un voto quiere ofrendar con 50 soles pasa por acá si es que desea se ofrenda si no no hay problema gloria al Señor yo le bendiga aquí el hermano trae dos votos yo le bendiga yo le bendiga